Un hombre cuando sabía que tenía coronavirus no fue capaz de luchar y tener confianza que podía salir de esto. Le faltó confianza y seguridad y subió al tercer piso de un edificio y se suicidó. Y seguramente muchas personas están en esta condición. Pero las palabras que más hemos escuchado ya hace durante todos estos cuatro meses ya es quédate en casa y es un buen consejo. Quedarse en casa como la familia para disfrutar de una comunión, de una relación hermosa. No hay otra cosa mejor. Pero la otra palabra que ha hecho impacto a nivel mundial es el coronavirus. Esta palabra es una palabra de poder que ha humillado a todas las naciones del mundo y que nos ha traído temor, muerte, desesperación, desequilibrio económico, separación del uno con el otro. Una palabra poderosísima realmente que ha afectado la vida y la familia. Y uno se pregunta, ¿y qué será después de esto? No lo sabemos. Y nadie realmente lo sabe. No hay mago ni adivino, ni agorero, ni hechiceros, ni encantadores que nos puedan decir ninguna persona en el mundo qué es lo que va a acontecer. Todos se han equivocado en sus apreciaciones. Debíamos decir y reconocer que esto está en las manos de Dios y solamente Dios sabe qué va a ocurrir. Amigo, frente a estas circunstancias que vivimos, quiero leer este pasaje que nos trae consolación y que nos trae ánimo para luchar. San Juan 3.16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel quien él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Amigo, este es el corazón de Dios que fluye ese amor infinito. Y esta palabra amor es la más hermosa de todas las palabras y no hay vocabulario ni lengua que lo pueda agotar su contenido porque Dios, su atributo es un Dios de amor. En estas circunstancias de temor y miedo, escuchar el amor de Dios nos puede ayudar a revivir y a luchar contra esta enfermedad con una confianza segura en la persona de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero, Dios te ama. Qué lindo es saber y una buena noticia en las circunstancias que vivimos que hay un ser que nos ama y vela por nuestro bien. Esta persona maravillosa, el amor de Dios no tiene frontera, el amor de Dios es vasto e infinito, el amor de Dios ha roto todas las barreras raciales y nos ha unido en uno en Cristo. El amor de Dios ama al rico, al pobre y al que no tiene y al que tiene. No hace diferencia con nadie. Para Dios no existe la parte que nos divide el uno al otro. Para Dios todos somos iguales. Dios no mira la apariencia ni tu cuenta en el banco. Dios mira el corazón donde Dios quiere cambiar este amor de Dios. Que el amor de Dios necesitamos para aprender a vivir en armonía. Tenemos un mundo lleno de odio y de venganza y las autoridades buscan reconciliación. Amigo, esta palabra reconciliación, volver a la amistad, armonía y comunión, no es posible con los hombres. Se han firmado muchos tratados de paz y de amor y todos han sido rotos. Amigo, solamente Dios puede hacer este milagro porque es un Dios de amor que te ama. Amigo, un hombre dijo, cuando yo entendí y comprendí que Dios me amaba y entregó a su hijo en la cruz por amor de mí, murió. Entregué mi vida a Cristo y dediqué toda mi vida a amarle y servirle por semejante amor. Qué bueno sería que hagamos eso y podamos reconocer. Segundo, Dios en su amor entregó a su propio hijo enviando a este mundo, dejando todas sus riquezas, vino a comunicarse con este mundo y vino a vivir entre nosotros para buscarnos por amor infinito. Amigo, Dios envió a su hijo por amor. Y tercero, que Dios entregó a su hijo a la muerte por amor de nosotros, para que todo aquel quien él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Glorias magníficas él dejó para buscarte a ti y a mí y solo su incomparable amor le hizo venir aquí. Amigo, este amor necesita saber para vivir en paz. Este amor necesita disfrutar para poder perdonar a tus amigos y amar a tus enemigos. Así enseñó el Señor. Hay tres clases de amor. El amor filial de la familia, cuidarnos unos a otros. El amor héroes entre parejas, que es hermoso. Y el amor ágape de parte de Dios. Amor infinito, amor que trae paz y seguridad, amor que trae perdón y vida eterna. Y para tener y disfrutar de este amor, tú tienes que abrir tu corazón y reconocer que Dios te ama y que Cristo murió por ti. Y aceptar este amor en Cristo, esta persona, y habrá cambiado tu vida y serás una persona feliz. Un hombre dijo así, si todo el cielo fuera papel y todo el mal fuera un tintero y todas las hojas de los árboles fueran un pincel, no bastaría para escribir del amor de Dios. Dios te ama. En esto consiste el amor en que Dios envió a su Hijo Unigénito al mundo para que vivamos por él. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro pecado. Cristo murió por nosotros los pecadores para darnos vida y darnos perdón. Amigo, aprueba con este amor y cambiará tu vida. Pero acepta a Cristo como tu Salvador. Y como dijo Pablo, el amor de Dios ha sido derramado a nuestros corazones y hará un cambio maravilloso en tu vida. Que Dios te bendiga. Gracias.